Llegó a ser el dominicano de mejor defensa en los jardines. La línea de Lagares dejé. Hit para reservas, el banco de los dominicanos. Va a ser un extra base, va para segunda Lagares y está llegando allí. Duble para Juan Lagares y las Águilas. Ponen una segunda carrera en el marcador y ahora están ganando dos vueltas por cero en la alta del quinto. Su rueta viene a buscar con la grúa seguramente. Qué bateado. Sí, señor. Y todo el crédito a Juan. Lo hablábamos antes, ya lo comenté. Me encanta este bateador en momentos cruciales como este. Así que remolca una más para las Águilas que ahora ponen el juego. Dos vueltas por cero. Estamos en el quinto, amigos, y vamos a ir a una pausa. Ya regresamos.